Caminos de papel, sueños en la piel, estrellas en el mar, sienten mi verdad cielo y soledad, notas sin final, miradas y el sol, brilla corazón Filosofo de amor, brilla sin temor, fluye la pasión, es nuestra canción Sonrisa sin razón, vuelo de ilusión, manos en el viento, tiempo se va lento La luna sobre ti, susurra en el jardín, besos en tu boca, el más se toca Filosofo de amor, río sin temor, fluye la pasión, es nuestra canción Filosofo de amor, río sin temor, fluye la pasión, es nuestra canción Sonrisa sin razón, vuelo de ilusión, manos en el viento, tiempo se va lento La luna sobre ti, susurra en el jardín, besos en tu boca, el más se toca Filosofo de amor, río sin temor, fluye la pasión, es nuestra canción Filosofo de amor, río sin temor, fluye la pasión, es nuestra canción Filosofo de amor, río sin temor, fluye la pasión, es nuestra canción